Hablamos del tercer lugar donde Santander se ubicó en el Campeonato Nacional Femenino Infantil que se cumplió por estos días en la capital santandereana de baloncesto. El informe de Zahid Durán. En un partido emocionante de principio a fin, la selección Santander derrotó 64-69 a la selección de Atlántico y se quedó con el tercer puesto del Torneo Nacional Infantil Femenino de Básquetbol. Todos como buenas santanderianas pequeñas, pero sacamos los juegos con berraquera. Anoche en la semifinal, en los últimos minutos también se nos fue, pero como les digo, sacaron la casta santandereana a las niñas y para adelante porque esto es categoría de formación. De este torneo saldrán las jugadoras para conformar la selección Colombia que participará en el suramericano que se llevará a cabo en la ciudad de Popayán. Claro, porque para esto me estuve preparando, si me entiendes. Llevo años tras esto y yo creo que sí lo puedo lograr. Sí, claro, he traído un proceso muy fuerte para poder dar lo mejor aquí en el campo y para poder ser convocada a la selección Colombia. La final de este torneo la disputarán las selecciones de Valle y Bogotá. Y ahí venimos poco a poco con este proceso que de otra forma es satisfactorio en estos grupos de niñas de 14 y 16 años. El partido que cerrará este torneo será la final que disputarán las selecciones de Valle y Bogotá. Con la cámara de Daniel Otálvarez. Este fue un informe especial de Zahid Durán para Oriente Noticias. CanalTro.com